Esto es lo que se pone en evidencia cuando se ve que realmente el alcalde no solicita ningún tipo de información al ministerio hasta el mes de octubre, cuando ya está más que evidenciado que Feijóo no va a ser presidente del gobierno y que va a tener que tragarse el compromiso del gobierno de España con Segovia y tener que, evidentemente, dar la cara y reconocer si quiere este centro o no quiere este centro para la ciudad. Y es que ha mentido de manera evidente a los segovianos. Si en campaña electoral dijo de manera reiterada que él iba a mantener ese compromiso para el desarrollo de este centro de innovación en la formación profesional y que el CIDE iba a ser precisamente eso, el centro de innovación y desarrollo empresarial de Segovia, es decir, que mantenía los planes previstos por el gobierno socialista, recordemos que dio incluso una rueda de prensa, un canotazo en las puertas del propio CIDE, bueno, pues es que luego las verdades son a medias, ¿no? Y entonces en su programa electoral desde luego no reconocía cuáles eran sus fines, cuáles eran sus caprichos, que en este caso han sido trasladarse él allí, trasladar su despacho, el de sus concejales, de a 180 funcionarios. ¿Y por qué decimos esto? Porque si bien esto ha salido evidentemente a la raíz de la aprobación del presupuesto 2024, el alcalde solicita al Servicio de Innovación, es decir, a la Concejalía de Desarrollo Económico e Innovación del Ayuntamiento, en el mes de agosto solicita expresamente que se valoren los costes de mantenimiento del edificio, pero también que se valoren los costes de traslado de 145 funcionarios al CIDE. Cuestión que desde la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo se presenta a intervención municipal de cara a la aprobación del presupuesto de 2024. ¿Y esos costes en qué consisten? Pues consisten realmente, por un lado, en los costes de mantenimiento y amortización, que también en los 700.000 euros se le olvida al alcalde decir que están incluidos los costes de amortización del edificio. Y es que vuelve otra vez a hacer una mentira de manera reiterada, insistiendo una y otra vez en que el CIDE ha costado 30 millones de euros. Y es falso, rotundamente falso. Si no, repasen los plenos del último trimestre del año, donde la propia concejala, de manera clara, dice y reconoce que los costes reales de construcción del CIDE son 12 millones de euros. Y así está previsto en la memoria de gestión del CIDE, que en 10 años, a 120.000 euros, se amortizaría totalmente los 12 millones de construcción del edificio. Pero bueno, otra mentira más del señor alcalde. Entonces, él tiene esos costes de amortización y los costes de mantenimiento y de consumos del CIDE dotados de esos 700.000 euros, pero tampoco cuenta que es que lo que cuesta trasladar allí, valorado por los técnicos municipales, a los funcionarios, sus despachos, y también el suyo propio, es de 1.200.000 euros. Quiere invertir el alcalde 1.200.000 euros más en el CIDE. Ese es su objetivo, y ese ha sido su objetivo durante todo este año. Ahora, claro, tiene una patata caliente entre las manos. Tiene que decir si quiere o no el compromiso del CITAR en Segovia. Y ahora ya no sabe cómo justificarlo. Ayer echaba unas cuentas totalmente... Vamos, que... Perdonadme, parece mentira que sea profesor. Pero si es que el CIDE nunca se ha previsto que esos costes de consumo y de amortización los asuma el Ayuntamiento, nunca se ha previsto que esos 700.000 euros los paguen las arcas municipales. Se ha previsto siempre que, o los asuma, en este caso, el Ministerio de Educación con la parte proporcional que le corresponde, así como el resto de empresas que pudieran asentarse en el centro. Y, evidentemente, si no se consume luz, no hay que pagarla. Pero el alcalde sigue empeñado en que cuesta 700.000 euros. Bueno, eso costará si, evidentemente, está en pleno rendimiento. Pero lo que sí que quiere, y ya lo dejó claro ayer también, es vender algunos de los edificios que actualmente están ocupados por concejalías del Ayuntamiento de Segovia. Como volvemos a ver, el alcalde vuelve a jugar al monopoli. Vuelve a especular con el patrimonio de todos los segovianos a costa de trasladarse él al CIDE y aislar a la ciudad de Segovia de la propia administración que gobierna en nuestra ciudad. Por lo tanto, que manifieste de una vez por todas que quiere el señor alcalde, que diga claramente que si quiere que Segovia sea referencia a nivel nacional en formación profesional y que se deje ya de improvisaciones y de mentiras. Que es que está mintiendo reiteradamente a los segovianos. Y que si realmente quiere gastarse 1.200.000 euros más en el CIDE para adecuar los despachos, o que si realmente lo que está buscando es que Segovia sea un centro de referencia nacional en donde vengan no solamente el ministerio, sino todas aquellas empresas que el ministerio ya está asegurando que se pueden implantar en el propio CIDE a raíz de la creación de este centro. Que como bien explicó la ministra el día que vino a Segovia, consiste precisamente en eso, en ser un polo de atracción, de innovación y de talento en materia de formación profesional. Y eso era básicamente lo que os quería detallar yo, un poco más en detalle. Y no sé si tenéis alguna pregunta. Yo sí, en relación a los queajes. Yo les preguntaría, tanto a PP como a PSOE, si 20 años después y con responsabilidades compartidas, porque ha habido gobiernos de ambos, que ha habido a la creación, tanto a PP. Y no sé si tenéis alguna pregunta.